¿Qué pasó con el guitarro y la guitarra de Cayetano? ¿Qué pasó con el guitarro y la guitarra de Cayetano? Allí en la playa de un flamenco, y la guitarra se la lleva un viento. Allí en la playa de un flamenco, y la guitarra se la lleva un viento. Pero un momento, que vamos a ir allá. Claro que aquí no se nos lleva el viento, que estamos preparando la fiesta. Vamos a tomar las uvas en Aragón Televisión. Bueno, de fiesta ya estamos, pero en unos momentos estamos con todos ustedes. Vamos a hacer el viento. ¡Vamos, marcha, marcha! ¡Queremos marcha, marcha! ¿Cómo? ¡Marcha, marcha! ¡Queremos marcha, marcha! ¡Vamos, vamos, vamos!